Esa noche voy a tocar un tema, un tema que vemos en el cara de mi carnal, Juanito Live, como siempre, nos hace el favor de hacernos llegar temas desde Puebla, aquellos grupos que la verdad a veces no tocamos mucho por Nueva York, pero gracias a Juanito Live que llegan los temas de Puebla, como chinganó a huevo, esa canción que lleva por nombre, que me la mandó mi carnal y sinceramente la bauticé como la cumbia de Juanito Live para rápido, no sabía el nombre carnal, así la bautizamos, la cumbia, la cumbia. Las cumbias de Puebla, vámonos a bailar la música, todos a bailar, todos a gozar, las cumbias de Puebla, así la baila la gente de Nueva York, venga. Pura pinche cuadro, pura pinche cuadro. Dice Pura pinche cuadro. 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 El Smokey Chuy Díaz Cariñosita Iván Vidal Frague de Trincelna Ángel Álex Juárez Rayito Mix Brian La Pañalosa Julio Gasper Gasper Ríos y Daniel Eze Cabrera Pachenko Saavedra Carlos Cisneros Vicky Sanazar Carlos Cisneros Diguito TV Todos mis chamacos hoy Ven Último cachito de la noche Venga Todos mis chamacos Los villanos Del sabor Ven Ya llegamos Chicos cuadro No venimos a presumir Ni a batallar Puro pinche cuatro de corazón La madrina Jenny Merani Rubia Sosa Ali Liz Ali Lemoyanga Sirena Mari Mor Morenita Melina Luna y Latini Venga En Guerrero salimos Adrón llegamos Los villanos del sabor Aquí estamos Vámonos Dice Ahí está Mara Colorado Lávez Villanos Iván Vidal Iván Vidal Smokey Producciones Venga Royiti Fercho Dígito TV Dígito TV Alex Juárez Producido de Sonic S. Natalio Peloni Julio Morro Morales Los villanos del sabor Los villanos del sabor Hoy me acompaña mi chamaco Sonido Jaluja Ahí está mi chamaco Mucho gusto FAMI GRAN NESA Eso a mí no me interesa Somos sus padres FAMILIA MEXICANA 1,5,2 1,6,7 2,13 Presentes hoy Venga Apaguen las luces Que resumen las bocinas Llegó el Mickey Mouse Hasta tu cabida Clica Laces del éxito Rojas del maldito imperio Mickey Terco Zonra Príncipe y Fercho Silver King Emilio Bravo Dave Prick Junior y Sombra Los que faltaron Mickey Feliz cumpleaños Estrena el éxito Venga Venga para Zitlali La muñeca de Wills Zitlali La muñeca de Wills La famosa Valeria Valeria La chita Michelle La hermosa Meli Puras muñecas No es la que le duela Sigan las danas invidiosas Échale para chita Michelle Y la famosa Valeria Meli Juan Interlal Hoy nos acompaña Escuchen bien Corran la voz Y si cumana No hay nos 100% Familia Martínez Siempre Adverte, Año y Oscar Emily Miguel Hazle y Miguel Alizón Melani André Guppi Nati Su pequeño Josecito Lapa Guerrero Ven a ser Nunca vamos a desaparecer Los pernos de la cumbia Nos vamos a dar a conocer La de Bufín El famoso lado Iguanota Iguanitas Amanotas Thank you Baby Boy Jimmy Para Chino Para Suar Para Sparky Luna Para Lady Sonelera Diablita Lupita Fyder Fyri Los jefes de jefes Siempre contigo Gracias Los padrinos Los padrinos de la cumbia Creo que sí Muchas gracias Gracias